Música Ahí tienen ustedes el departamento administrativo de la presidencia subí ayer estas imágenes incluyendo el video de la reunión que sostenía José Ramón Peralta a nombre del gobierno con los campesinos del Ceibo en esta reunión bueno dieron detalles de lo que había ocurrido quedaron pautados para el próximo, citados para el próximo jueves y si no el viernes iba a ser la reunión para hablar miren ustedes ahí donde están en este encuentro donde acudieron siete miembros de la agrupación Mamatingó y se reúnen ellos tienen documentación que demuestra que esas tierras que ocuparon por casi cinco décadas muchas de estas familias estaban provistas de un decreto del doctor Joaquín Balaguer se ha planteado un problema serio el gobierno finalmente una cosa que debió hacer antes obviamente pero nunca es tarde cuando uno mira hacia atrás le luce inexplicable el desalojo violento que hicieron de gente pacífica que se instalaron y que lo único que querían era ser escuchada eso llega, esa reunión llega después de que varios medios internacionales estuvieran aquí en reportajes en curso que probablemente con estas reuniones y con estas con esta digamos nueva fase cambia un poco la imagen de este país pero que nadie comprende como teniendo tantos funcionarios no se puede resolver algo que no parece tan complejo por lo menos de escuchar hay un momento en el que la gente que tiene poder no escucha hay un momento en la vida en que la gente que tiene poder comienza escuchando yo recuerdo ustedes ven Bahía de las Águilas se la dieron a una persona decían terceros adquirientes de buena fe el gobierno eso se denunció se puso en la mira y dijo al gobierno dejamos sin efecto eso creamos una comisión y hoy en el gobierno se aprecia decir recuperamos Bahía de las Águilas pero la recupera por la denuncia ciudadana porque la gente del gobierno en algún momento pensó en entregar esas tierras los tres brazos se iban a coger los tres brazos con la gente adentro lo iban a vender se hizo cargo la opinión pública de decirle miren señores lo que está ocurriendo en los tres brazos y el gobierno rectificó y de inmediato ordenó una investigación que le costó el puesto al director del CEA y se descubrió que ahí hay de todo de modo que usted encuentra todo eso que puede ocurrir con distintos procesos pero llega un momento en que el que piensa diferente o dice algo distinto como que molesta y es un coro de alabanza es el único que se escucha de alguna manera yo creo que en estos días es lo que hemos estado viendo y lo que pasó con los campesinos del CEA era insostenible o sea no es que el gobierno decide escucharle es que no había forma de que una cosa así se silenciara no había forma de que el gobierno resistiese este gobierno lo que significaba en este siglo en este tiempo y en esta era de comunicación un grupo de gente apoyado como están por sectores que no buscan tierra porque el padre Miguel Ángel no está buscando un trozo de tierra para él no es para él que está buscando tierra entonces con esa consigna mostrando la justeza de sus argumentos que deberlos se les puede percatar uno de la justicia de la justicia que tiene o sea independientemente de lo que se está pidiendo que hubiese un árbitro el gobierno no tenía otra salida que responder y es lo que afortunadamente ha hecho pero que se sepa o sea y ojalá yo recuerdo una vez que trabajando en el programa Voces Propias con Patricia dedicábamos canciones a situaciones puntuales yo recuerdo dos canciones que creo que fueron las mejores escogidas de todo el tiempo una que fue cuando apresaron al hijo del vice del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia Luciano Pichardo lo apresa y esa noche yo me fui a la Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo donde Perfecto Acosta que era fiscal decía él viene lo traen en camino al tipo que había venido en un avión lo traen en camino él va a llegar y estuvimos ahí hasta la madrugada y nunca llegó y entonces le dedicamos la canción de Sabina que decía y nos dieron las 9 las 10 las 11 las 12 y después esa canción oye no había otra era esa y la otra canción que se le dedicó al doctor Leonel Fernández no recuerdo que era lo que había pero el doctor Leonel Fernández que era la canción de Thalía que decía a quien le importa a quien le importa lo que yo diga a quien le importa lo que yo haga soy así y así viviré esto es mío o sea esa era la actitud en ese momento podrá cambiar después lo que sea pero en ese momento era esa en este momento hay gente en el gobierno que sea la canción que le pega entonces afortunadamente decidieron escuchar a esta gente el padre está muy confiado dice que lo miraron a los ojos y que estaba emocionado y que Peralta dijo como es posible que se haya cometido esta injusticia vamos a ver lo que dice el padre y lo que dice Peralta de la presidencia y vemos como que ya el sol ya está brillando a favor de nosotros y de verdad que agradecemos la decisión de nuestro presidente designar al ministro administrativo de la presidencia para dar seguimiento al caso de nosotros para buscarle a ver como podemos nosotros buscarle una solución a una situación de de decenas o cientos de familias que están que han perdido su modo de vida su modo de trabajo de producción no podemos darle largo ya ya tienen un tiempo ellos en una situación dramática que están viviendo y quieren ver como se podemos nosotros ayudar a buscarle una salida a esta situación la verdad es que hemos iniciado el diálogo que es lo que buscábamos desde el 21 de enero que salimos del seibo caminando que estuvimos aquí acampados en Tampalacio es un diálogo en el que nos hemos escuchado los unos a los otros nos hemos mirado a los ojos el ministro de la presidencia junto con más personas que han estado con él el diputado de la provincia Yanoy Rodríguez el director del CEA el director del IAD y más personas pues nos han escuchado y como han escuchado el ministro de la presidencia pues él se ha conmovido por todas nuestras declaraciones vivir febles la cosa como es el padre padre con los ojos abiertos si había un programa que se llama aquí no lo cierre entonces el próximo jueves tienen la reunión los campesinos del seibo que le tienen una vigilancia que si se lo hubiesen puesto a César el abusador hubiese sido un palo lo agarran seguro la monjita la monjita de ahí hasta en el patio las echan son vestidos de civiles tienen que ser de los organismos yo vi la mujer del campo que vino aquí y dice porque nosotros tenemos uno de los policías secreto pero son tan secretos que una mujer que vive en la culebra del seibo lo detecta así de secretos son alguien de la culebra del seibo viene a la capital y dice ese secreto que secreto es ese más secreto es el que dice que canta por ahí yo me voy a ir a la pausa vamos a ver las tierras las tierras como la tienen ahora esto es un video que me han mandado o sea mostrando un poco la desolación ha hecho casi una laguna artificial ahí lo grabaron miembros de la de la federación de campesinos así están las tierras por estas por estos lares en la comunidad de la culebra esto es parte nada más hay varios videos ahí tienen ustedes miren una casa y demás pero ahí había muchos predios vámonos con la tierra como era antes los productos de la tierra que ellos viven divulgando algunas imágenes miren la yuca recuerdan el hombre que vino aquí dijo tanta yuca tanto chivo tanta carne tanta vaca nosotros no necesitábamos nada en ninguna parte vivíamos de lo que daba la tierra lo que aspiraban es gente que viene del campo que tenía la tierra pariendo en esta tierra y en este siglo y a esta hora y con tanto progreso no se puede explicar que un grupo de gente que durante más de cuatro décadas se ha trabajado la tierra que ya no tienen dientes que ya la vida casi se le escapa usted los saque a patadas con un grupo de malandrines civiles contratados y que se lo permita a la autoridad porque ahí en esos predios de la culebra ha ocurrido de todo de todo porque esa gente contratan particulares y eso es zona apache eso es zona totalmente desvinculada de cualquier autoridad ahí manda el imperio que manda es el de las armas que tiene esa gente entonces eso es inaceptable y aquí decía la campesina que estuvo acá la mujer venida del campo ella dijo de quienes son la estampa de las vacas que están ahí busquen el video yo no la puedo repetir porque yo no he visto las vacas de que la estaban recogiendo este fin de semana pero ahí hay un grupo empresarial que tiene vacas un grupo viejo de poder en el este que tiene vacas un senador que tiene vacas increíble ella dijo aquí que vieron las vacas con las estampas y ellos están seguros yo le di porque ustedes no hacen una foto dice usted quiere que nos maten entonces no hay una fotografía ni ningún medio ha ido ahí y supuestamente este fin de semana recogían los animales pero bueno me voy a ir a la pausa pendientes del seibo el próximo jueves de la reunión por lo menos se abre esa brecha el padre con los ojos abiertos vamos a ver que pasa y cuando regrese está aquí el abogado Miguel Valerio hablamos del acuerdo un nuevo acuerdo que será lo que se traen estos acuerdos del ministerio público en San Pedro de Macorís que es donde hemos visto acuerdos que hacen que los fiscales en vez de buscar los 20 o 30 años que pueden obtener fácilmente en algunos casos se conformen con 18 meses demasiado benevolencia para hacer vamos a la pausa y regresamos de una vez y regresamos